Bueno, vinimos al Consejo para conocer cuáles son, la manera en que se trabaja, quiénes están a cargo de las obras públicas, las sanciones de las ordenanzas, qué ordenanzas pueden ellos sancionar y cómo deliberan, digamos, dentro del Consejo Deliberante. ¿Cómo va a seguir el trabajo entre ustedes? Bueno, en la escuela tenemos que hacer un informe con toda la información que se obtiene y ahí evaluamos constantemente, por eso ellos tenían que preguntar, repreguntar, que es parte de la evaluación. ¿Te gustaría agregar algo más para todos los chicos? No, agradecer al Consejo por habernos recibido, bueno, un año más, porque el año pasado ya empezó esta tarea de brindarle esta posibilidad a los alumnos. Recibir al ENED 1 ya es el segundo año consecutivo que hacemos esta jornada, pensando particularmente en los chicos que están por egresar de maestros mayores de obra y van a ejercer su profesión en el ámbito de nuestra ciudad. En ese sentido hemos preparado una visita que primero se explica el funcionamiento y cómo trabaja el Consejo Deliberante y luego desde la Dirección de Obras Particulares, agradecer particularmente a la arquitecta Mariana Franco, que siempre está dispuesta, y a todo su equipo, se hace un trabajo de explicar y repensar el código de edificación y el código de planeamiento urbano de la ciudad, que son las dos legislaciones más importantes al momento del ejercicio de esta tarea en el ámbito de nuestra ciudad. Desearle lo mejor a los chicos, además ya los felicité por lo que fue la obtención del primer premio por segundo año consecutivo en carrozas técnicas, y por supuesto que trabajen, que se sigan preparando, que sigan estudiando, que tienen un gran futuro por delante y por supuesto la ciudad los va a necesitar para seguir desarrollándose y seguir creciendo.